Apertura Apertura Me pueden revelar las fotos digitales Can I print my digital photos? Ampliar To enlarge Cámara Camera Cámara digital Digital camera Carrete a color Color film Carrete de fotos Roll Copia Print Cuarto oscuro Darkroom Diapositiva Slide Enfocar To focus Enfoque Focus Filtro Filter Flash Flash bulb Formato de 10 x 15 10 x 15 cm Fotografía Photo Fotografía instantánea Snap Fotógrafo Fotógrafo Gran angular Gran angular Wide angle Imprimir To print Lea tarjeta de memoria está llena My memory card is full Marco Frame Objetivo Lens Obturador Shutter Ok, pero primero déjame sacar un selfie Ok, but first let me take a selfie Paisaje Landscape Pantalla Screen Pilas Batteries Retrato Portrait Revelado Development Revelar To develop Tapa Cover Teleobjetivo Telephoto Tomar una fotografía To snap a photograph Trípode Tripod Velocidad de obturación Shutter Shutter Visor Viewfinder Apera